También vine a tocar a Melipilla. Cueca. Cueca, no, a tocar cueca. No toqués nada más, señora, no sea mal pensada. ¿Te crees que yo toqué algo más? Nada, nada. No. Hace 11 años atrás que yo no venía en lo personal a tocar a Melipilla, con estos amigos, por lo menos, Lifa, Sergio, La Lili, que la vi también delante, estaba animando.